Y en el cómputo general, si contamos ocasiones de hoy, yo recuerdo tres activamente, no ha sido el gol, otra con el amparador ya que va en el palo, y una acción de pérdida de balón, una nos genera una contra y nos podría haber trabajado en esa acción. Pero por lo demás, te quedas con ese manzal de boca porque tienes la sensación de que hoy se te escapamos juntos. Bueno, nos seguimos bastante, ¿qué hicimos vuestra acción? Bueno, yo te he dicho que la primera parte sí es la verdad que hemos estado mejor, porque la segunda, la segunda parte, a mí no hay que darle mérito al equipo contrario, yo creo que hoy había en el campo dos equipos donde intentaban tener la oposición de balón, dos equipos que se han echado cómodos con el balón y se han echado tres partidos, que hay equipos que cuando se sienten cómodos, ahora queda la iniciativa y que intentamos cerrar la compra, entonces es normal que en este partido hubiera fases, hubiera fases donde el dominio no podía tener el equipo o lo podía tener el otro. Para mí, yo creo que ha estado en que las fases donde nosotros hemos sido superiores, en general a ocasiones del gobierno, las hemos materializado. Esto es, para mí, la clave del partido, porque dentro de las fases de cada uno, pues es verdad que el grupo ha tenido fases donde se ha encontrado mejor en el terreno de juego, pero no nos ha generado excesivo peligro en cuanto a lo que es verticalidad, llegada a Portugal y a Versailles, más allá de acciones puntuales, estábamos para hoy, la última que he comentado. Por lo tanto, me quedo con eso, es decir, hoy es un partido en el que si bien escapable, a raíz de meter el primer gol, marcar el segundo y sentenciar gol, yo creo que, por qué posibilidades ha habido, no sea hablando de algo que pueda, que es un tal y real, estamos hablando de un partido completamente diferente. Pero bueno, después también en la segunda parte, a nivel de lo que usted me preguntaba, creo que hemos usado un poquito de esfuerzo dentro de las fases. Como uno también intentaba recuperar en un equipo que tenía acusación y que también tenías que romper en distancias más largas de lo que era el árbitro, lo que tenías que hacerlo. Y ha habido un partido y el equipo también físicamente acusado con el cancha, y ahí nos faltaba pues la frescura, a lo cual no teníamos el balón, tenías que tener mayor practicalidad y tomar decision correcta. Y tengo unas gracias, varias ocasiones, a la del portero, esa es la de la delantero, el estado del jefe, aquí tiene que haberlo ocurrido porque había un momento que yo cuando no tenía una sensación del portero de ello, iba a poco de los competentes relacionados, tenía un parámetro increíble, pero el puso estaba quedando con los jugadores, en el caso de Vitorio, que en la última jugada había un marco oculto en el sector, que está claro que el jefe, y nos está poniendo por el mazo de la actitud. No sé, yo lo dije en la premia y lo voy a decir ahora, el partido no me ha empatado, no me voy a exclar en eso, yo respeto las declaraciones de mis jugadores, en los estadounidenses en el terreno de los jugadores, en los que más sale la sensación de lo que ya ha podido pasar, no he ganado el compito de esta última acción, pero bueno, es lo que comentas, a veces son errores tuyos en situaciones de uno contra uno claras que tú puedes definir, a veces se hace todo el portero, yo creo que el mejor jugador de ellos hoy ha sido yo, no ha sido el portero, y otras veces pueden haberse otras circunstancias, pero bueno, el problema es que no hemos sido capaces de materializar las ocasiones que hemos creado, yo creo que es el partido que en las ocasiones de ahora ha generado la viola detectiva de todos los que nos han escogido hasta ahora, incluso el partido que está en el plato. La segunda parte del final de los jugadores, tanto para morar, pero bueno, bastante, el primer día se quedó demasiado para fijar en su propio campo, y el otro niño, la vengana con la planta central, que usted ya ha construido, se está quedando por ejemplo, se acaba de cambiar, y se acaba de sentir en su frente, a lo mejor, se hizo unidad, para el plato. Bueno, la verdad que los jugadores de esa zona y esa parcela de campo que usted está diciendo en el partido quizá era de lo que teníamos que iríamos, no. Y había jugadores que estaban acusando con chanceo, de hecho Sergio, el partido no te ha pedido un cambio, David ha ido a muchas organizaciones, algo ponchado, no lo hacía, no lo hacía, no lo hacía más fuerte, importante por dentro. Por eso hemos alternado mucho en posiciones, con Diplodo, con los jugadores que, entonces tampoco había tantos recursos, hay que tener en cuenta cosas que las bases que tenemos son jugadores de esa zona, de la regular donde estos jugadores que hemos tenido como canapate en el partido son jugadores de posiciones donde quizá pues se nos puede venir a la región más alta. En cuanto se considera un físico, que si no hay que ser más evidente de la segunda parte, lo que hubiéramos atrás en desentender, no tiene que tener más acusación donde llegue el lúdulo, el gasto de un jugador que te va a incorporar con un nivel de partido, un tipo más incidente que no se ha pedido más deporte de los palos, quizá eso es donde se considera un pequeño punto más que no hay que poner los palos de los físicos, y eso ya ha notado estaría sufrido en cuanto al proyecto a un momento de luz que se dio un poquito más fresco. Puede ser uno de los factores dentro del análisis que podamos hacer, puede ser uno de los factores, pero yo me quedo con que hoy es el día que más es el cuerpo físico que quieres desarrollar cuando no tienes el lúdulo, porque es un equipo pesiado, es un equipo que da un equipo que los centrales, es un equipo que utiliza un equipo que el sartor, pero para creer que es un periodo de algo que me diga que sería el balón, es un equipo donde los laterales se incorporan, es un equipo muy similar en fase de inicio de creación de juego al nuestro. Por lo tanto, como tú quieres defender, si lo hemos hecho bien en muchas cosas en el partido, recuperar el balón rápido es difícil, y el esfuerzo físico que conlleva eso es mayor a otros partidos que hemos podido encontrar, por lo tanto, más allá de que la pretemporada no es la pretemporada, si no se hubiera gustado, y luego hubiera gustado, me quedo con que hoy el rival es un rival diferente donde ya sé que cuando tenemos el balón de la sensación de la pretemporada. Bueno, 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 en parte, sí dirías que la persona es lo que pasa, toda parte no es supera, en su presencia, no es increíble, pero otra, en un empate, aunque el equipo no nos puede jugar, en un momento alto, en un momento alto, en un momento muy importante, ¿qué quieres decir que aquí lo que va pasando, queda mucho en el tercer tiempo? Sí, pero el objetivo que nos hemos marcado es claro, el objetivo que nos hemos marcado no nos podemos permitir empezar a escapar puntos, y como ha pasado hoy, pues se nos destacan dos puntos, No tengo la sensación de que hayamos ganado uno. Por lo tanto, no ha funcionado por seguir a casa igual que no vamos todos nosotros, con aquella cierta sensación de que a lo mejor deberíamos haber conseguido algo más. También hay que analizarlo desde una perspectiva de que las ocasiones para poder llevarnos el partido las hemos tenido. Y yo creo que en el conjunto general, en cuanto a lo que es eficacia, pero en cuanto a las oportunidades de ganar el partido, la orden de Portugal ha tenido más que uno. Sergio Garcay, me pregunta más, más personal, que debería haber hecho el partido de debut, que es el que va a estar en el partido de vida. ¿Cómo es el sentido? ¿El sentido como dañar el tranquillo entre los aficionados, la jugada? Sí, la verdad es que hemos sentido a gusto, porque yo con mucha ilusión y yo personalmente he sido un debut en casa de jugar un partido entre la afición, en una competición oficial, y era algo que evidentemente ilustra. Me he sentido cómodo dentro del partido, me he sentido cómodo con la afición, la afición que se ha demostrado una vez más que estaba volcada con el equipo, que también tenía ese punto que todos teníamos de ambición, de tener un poquito más. Pero bueno, ha sido un debut que ha sido bonito, creo que lo ha empañado a disfrutar un partido de la afición, ha conseguido una victoria de los aficionados. ¿Tú crees que conviene en la clima que tenemos aquí? ¿O crees que va a llegar? Entonces, bueno, aún es algo de tenerles que pueden jugar ese destino por ti o por ti, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el destino que nosotros tenemos, precisamente lo que tiene que producir es menos cansancio, ¿no? Lo que tiene es más el valor, ¿no? Lo que pasa es que ahí teníamos el fruto del equipo que también tenía el valor, ¿no? Puedo decir a ver en esto y creo que es la forma que nos va a conducir a ganarlo. Pero como he dicho anteriormente, y sí, bueno, entiéndole que pasa un proceso de crecimiento, ¿no? Aún nos faltan muchas cosas para poder dar el 100% a nosotros mismos. Muchísimas gracias. Pero yo creo que no hemos sido capaz de tener claridad entre la oportunidad de ser en cuanto a agregando ocasiones, no más realizadas porque no hemos tenido un grado de efectividad, no, no. Pero sí que te vas con un poco. Pero porque el partido se podía ganar. He dicho que el partido, tú eres capaz de, en el momento que consigues el gol, manejarlo bien, no darle oportunidades. Porque antes de ir al mezclar en el equipo, contando seguramente el partido en un artista de balón parado, sabíamos que era un artista de balón parado, sabíamos que era un artista de balón parado y nos convenía en muchas fracas y situaciones donde teníamos mucha gente por detrás del valor necesarios, ¿no? Pero al final en una acción puntual lo metes en el partido, con lo que hay en el equipo de balón parís, estábamos para 2-0 y con 2-0 cambia para la cámara, absolutamente, ¿no? Gracias. Buenas noches. Saludora, seguramente algo que ha hecho el juego en el final combinándome. ¿Cómo acaba? Bueno, buscábamos alternar el juego en corto con un juego más... Ellos, yo creo que ha habido fases del partido donde surgían, cuando intentábamos buscar con ellos en la espalda, y que alguna de las ocasiones encontramos en el universo vacío, con entradas desde el segundo camino de Sergio, con ellos marcadas de la espalda de Baki. Así, hemos alternado un poco, ¿no? Que se no quiere decir que sea un buen director, sino que sea un juego también orientado, ¿no? Más vertical, pero que hubiera la posibilidad de poder hacer que el equipo contrario también se fuera un poquito más apercebible en el extensivo, ¿no? Según tanto, respecto a lo que tuvimos que hacer espacios del equipo contrario, cuando le ha ganado la espalda, normalmente la tendencia de los entrenadores ha sido un poquito más acelerado, porque tenemos que tener más espacios por dentro ahí, con la fe, con el todo, con jugadores que tengamos en el extensivo para poder aprovecharlo. ¿Sí, suena? 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 No, 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 no sabemos ahora, es cuanto es cuanto tú lo conoces, pero yo he visto como si llames a eso que no hay otra cosa. ¿Sí, suena? ¿Habにトthank. ¿No, no? ¿No, eso vamos a reír? Gracias.